El día de hoy traemos la revisión de la figura de Azusa de la línea de Masterpiece por la marca Van Presto. Esta figura es casi la antepenúltima, si no me falla la memoria, ya que ya se ve la figura de Ami, por lo cual solo nos faltaría Mami y Ritsuko para terminar lo que es la saga de figuras del traje de Masterpiece. La verdad ya deseo que se termine porque ya las quiero ver juntas, más que nada, y también porque ya comenzamos con la nueva línea del décimo aniversario, y pues sí ya se está complicando un poco estar consiguiendo tanto una como la otra, más que nada por los problemas que saben de que ya no venden esta marca de figuras en los sitios de confianza y de costumbre, en los cuales solamente ahí compramos por cuestiones de comodidad. Pero bueno, volvéndolo a la figura, podemos ver que se mantiene el diseño de la caja, la postura de Azusa es muy buena, muy bonita, destaca mucho su personalidad, ararara, como hace ella. Aquí podemos ver que Van Presto sigue utilizando este ataúd de cartón, y esta figura, a diferencia de las demás, trae igual el micrófono pegado, y la cabeza es lo único que hay que unir al cuerpo. En este caso podemos ver que viene envuelta en la parte de abajo, y la base. Estas bases blancas, la verdad, te roban demasiado espacio. Ya cuando las pones juntas todas las figuras, es mucho relajo, la verdad. Aquí ya podemos ver ensamblada la figura, y la verdad, el trabajo es de primera. Van Presto está haciendo un excelente trabajo con estas figuras de Idol Master. De hecho, si vemos las primeras líneas de figuras de Idol Master que estuvo sacando la marca, a comparación de esta línea de Masterpiece, se ve una evolución gigantesca, la verdad. Podemos ver esos detalles, ese traje, no me canso de verlo, creo que el traje de Masterpiece es uno de los mejores diseñados, trae más simbolismos que nada para lo que es el transcurso de la franquicia, y la verdad, el trabajo es muy bueno, excelente. La fisonomía del personaje ayuda mucho también para hacer visualmente esto más agradable, y podemos ver todo un trabajo único en lo que es la pintura, y los detalles de, no sé, este tipo de como joyería o cinturón que traen en la falda, la verdad, lo hacen muy, muy bueno, muy genial. Aquí podemos ver cómo ya se ven geniales casi todas nuestras idols juntas, la verdad es una línea muy emotiva, la pose de la película es excelente, estas figuras significan demasiado para todos los que somos fans de la franquicia, y pueden ver realmente el espacio que ocupan aquí en el comedor, realmente ya es un espacio considerable, pero se pierde mucho, como les decía, por esas bases blancas, realmente hay que pensar en mandar a hacer una base única de acrílico, donde todas se embonen, para maximizar el espacio, porque estas bases no ayudan en nada, pero es un trabajo excelente, Manpresto, te estás luciendo, que puedo decir, ya que, ya deseo que terminen para tenerlas todas juntas, y podérselas mostrar, recuerden a nos seguir en nuestras redes, estar en contacto, y los estamos viendo, saludos.